Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Pálida, trágula y colérica Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Pálida, trágula y colérica Cuando le doy un beso Dice que bueno es eso Repíteme otro beso Mira que rico es eso ¡Ajá! ¡Ajúa! Mujer de cadera mágica Que mueve su cuerpo como máquina Mi amor parece una víbora Rítmica, frívola, carnívora Mujer de cadera mágica Que mueve su cuerpo como máquina Mi amor parece una víbora Rítmica, frívola, carnívora Cuando la llevo a un baile ¡Ajá! Dice que tócame una ¡Ajá! Y luego tócame otra ¡Ajá! Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Pálida, rémula y colérica Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Bálida, rémula y colérica Yo tengo una novia en Mérida Biónica, sádica y erótica Bailando se pone histérica Me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer Bailando se pone histérica Me gusta como baila esa mujer Yo tengo una novia en Mérida Yo tengo una novia en Mérida Y me gusta como baila esa mujer Gracias por ver el video.